Desde hace 21 años se inició el proyecto Mercaneiva, el cual está ubicado a las afueras de la capital Opita. Este proyecto, con el paso de los años, ha sido alterado por las administraciones pasadas. Mercaneiva surge hace 21 años, cuando la administración Plaza Espenagos toma la decisión de construir la plaza minorista, que era el complemento de la plaza mayorista, o sea, de Surabasco. Se hace la demolición de la Galería Central, se construye mediante una alianza público-privada Mercaneiva y llega la administración del padre Escandón y comienza a ponerle palos en la rueda al proyecto. El objetivo principal de Mercaneiva es lograr adecuarse como la terminal de carga y ser el espacio ideal para que los neivanos puedan mercar sus productos perecederos. Por tal razón, el gobierno local adelanta acciones pertinentes para lograr su propósito inicial. En consecuencia, montó una administración paralela, Mercaneiva PH, cuyo único objeto fue nombrar gerente, revisor fiscal, dos auxiliares administrativos. Pero nunca pagaron un celador, pagaron los servicios públicos, respondieron por absolutamente nada y lo único que hicieron fue presentar cuentas al gobierno. Cabe recordar que Mercasur venía administrando la plaza de mercado por más de 20 años, por lo tanto, el gobierno local decidió formalizar el flujo de recursos para que con esta entidad se permita llegar a soluciones pertinentes. El gobierno del doctor Gorky Muñoz Calderón tomó la decisión en campaña de salvar el proyecto y ese proceso de salvar el proyecto implicaba necesariamente entrar a resolver el problema de las dos administraciones. Una llamada Mercasur, que fueron los constructores y con quien tenemos los litigios jurídicos, y dos, Mercaneiva PH, que fue el invento administrativo y burocrático del área. Es así que se adelanta un paso más para salvar el proyecto, permitiendo que Mercasur siga administrando a Mercaneiva como propiedad horizontal. No podemos desconocer que en el cuatrenio anterior se tuvieron dificultades con la administración del doctor Rodrigo Lara, dificultades que tenían su origen en la interpretación jurídica de las normas del acuerdo de reestructuración, de la modificación y la ley 550, y eso hizo que el municipio de Neiva, en los cuatro años ante la administración del doctor Rodrigo Lara, no pagara administración, es decir, el mayor copropietario, el mayor copropietario de locales en Mercaneiva es el municipio y no pagara. Todo ello por diferencias de interpretación jurídica, que aunque válidas, que aunque respetables, nunca tuvieron en cuenta el esquema concursal de la ley 550. Hoy por hoy, en esa dinámica que tenemos con el señor alcalde, con su equipo de gobierno, con su delegado, hemos logrado hallar una sinergia que permita en el corto plazo dar las soluciones. Pese a sus divisiones, Mercasur en cuatro años prestó los servicios generales para mantener la plaza de mercado disponible. Esa administración continuó con un local allá, pero efectivamente todos los usuarios, ocupantes y propietarios de locales le pagaban la administración de la Mercasur. ¿Y por qué lo hacían? Porque Mercasur era la que barría, Mercasur era la que abría, Mercasur era la que pagaba los servicios públicos de la copropiedad y pues hacía la limpieza. Entonces, los mismos usuarios nos reconocían a nosotros de hecho y de derecho, con fundamentos de hecho y de derecho como administradores. El pasado miércoles se realizó una asamblea con el fin de llegar a soluciones oportunas para Mercaneiva. Después de evaluar todas las decisiones, el señor alcalde convocó a la asamblea de Mercaneiva PH y en coordinación con Mercasur le entregó la administración de Mercaneiva a Mercasur. Estas acciones a ejecutar se llevarán a cabo cuando se cumplan los acuerdos para que la plaza de mercado esté adecuada para los neivanos. La idea de esta asamblea extraordinaria, uno, fue para elegir al nuevo administrador de la propiedad, de la PH, dos, el revisor fiscal. Desde la administración municipal y con todos los propietarios comenzaron a trabajar para sacar adelante este gran proyecto que nació hace más de 15 años y es de todos los neivanos, no solo de los propietarios, sino de todos los neivanos. Entonces, la administración municipal está comprometida para trabajar y sacar adelante Mercaneiva. Gracias por ver el video.